El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un llamado urgente este miércoles para adelantar un año la entrada en vigor del Pacto Migratorio Europeo con el objetivo de hacer frente a la creciente crisis migratoria que enfrenta el país. En un discurso ante el Congreso de los Diputados, Sánchez instó a la Comisión Europea a acelerar la implementación del Pacto de Migración y Asilo para que sus medidas de control fronterizo y reparto de personas migrantes entren en vigor en el verano de 2025 en lugar de 2026 como se tenía previsto. La propuesta de Sánchez llegó en un momento en que las Islas Canarias, ubicadas en el noreste de África, están experimentando un importante aumento en la llegada de inmigrantes irregulares. Desde principios de año se registraron más de 30.000 llegadas, cifra que representa un incremento del 100% con respecto al año anterior. Según dato del Ministerio del Interior Español, un 12% de estos migrantes son menores de edad. El Pacto Migratorio Europeo adoptado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea en mayo, tiene como objetivo fortalecer los controles en las fronteras y establecer un sistema de solidaridad entre los países para la gestión de solicitantes de asilo. Sin embargo, su entrada en vigor estaba programada originalmente para mediados de 2026, plazo que Sánchez considera insuficientes ante la urgencia de la situación en las Canarias. Las autoridades canarias se han visto desbordadas por el flujo migratorio con más de 5.500 menores bajo su cuidado cuando solo cuentan con capacidad para atender a 2.000. Ante esta sobrecarga solicitaron un mayor apoyo y solidaridad por parte de otras regiones españolas.